¿Por qué no me deja? Yo sé por qué, será que a ti te gusta el menecumbe Ay, ¿por qué no me deja? Yo sé por qué, será que a ti te gusta el menecumbe Me dicen que es sabroso y yo no sé por qué Será el menecumbe, que yo bailo labroso Tú me dices negrito li, de los riesgos no me abandón Si me deja no se caer, si te gusta el menecumbe Tú me dices negrito li, de los riesgos no me abandón Si me deja no se caer, si te gusta el menecumbe Tere más, y yo sé que vas a volver ¿Por qué a ti te gusta el menecumbe? Ahí te vas, y yo sé que vas a volver ¿Por qué a ti te gusta el menecumbe? Me dicen que es sabroso y yo no sé por qué Será el menecumbe, que yo bailo sabroso Tú me dices negrito li, de los riesgos no me abandón Si me deja no se caer, si te gusta el menecumbe Tú me dices negrito li, de los riesgos no me abandón Si me deja no se caer, si te gusta el menecumbe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!